¿Qué te ha parecido el partido? Un partido complicado, como siempre que toca visitar al filial, tienen juventud, tienen ritmo y de antemano se sabe complicado. Creo que dimos la cara bastante, sobre todo en la primera parte, que es una acción virtual, un error nuestro, y después ya en la segunda parte cuando damos un pasito adelante, pues ellos sentencian el partido. ¿Qué ha sido lo más difícil para jugar con las palmas? ¿Lo más difícil correrle? Sí, está clarísimo que son un equipo que el mayor de tiempo tiene la posesión, y casi siempre tiene que estar en plano defensivo, ellos son chicos jóvenes que tienen bastante ritmo, bastante velocidad, mueven bien la pelota, y está clarísimo que hay que estar bien físicamente y tácticamente para hacer ayudas y demás. Es complicado y al final se reflejan los resultados. ¿Cómo te estás encontrando en la temporada, en esta altura de la temporada? ¿Tú personalmente? Bueno, personalmente creo que puedo dar un poquito más, es verdad que juego todos los minutos y aporto lo que puedo de trabajo al equipo, pero creo que personalmente puedo dar más, y a nivel de equipo yo creo que estamos cumpliendo el objetivo con Crece, que es la permanencia, que es no pasar a puros como el club ha pasado en los últimos años, y estamos casi, casi no, yo creo que prácticamente ya con los puntos que tenemos estamos salvados matemáticamente. Suerte. Gracias. Gracias.